Veremos si alguno de los dos equipos se anima un poquito más en esta primera parte. Grisanto, apertura para Alexi Vega, el mano a mano con Jen Clever Portillo, de pared juega Tejeda. Aquí está Vega, con espacio, se quita uno, entrando al área, Vega buscando el primero a Mandelcintra. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Maratón! 35 minutos de partido, tras una gran jugada individual de Alexi Vega, llega a cerrar la pinza Ángel. Llega Ángel Tejeda, 1 a 0, gana el verde en Tegucigalpa. Y lo habíamos marcado, era ese sector derecho, zona de ataque para el conjunto verdolaga, para el Maratón, la clave. Perdidas las marcas ahí, aparece Alexi Vega, cuando intenta cerrarle el camino, Sebastián Cardoso logra depiar la pelota. Pero, deja fuera de foco al arquero Marlon Licona, y esto le permite a Ángel Tejeda, que va cerrando la acción, mandarla al fondo, cuando de manera desesperada, Marcelo Santos intentaba bloquear el remate. Lo mejor de Maratón, lo de Alexi Vega, es el hombre, en estos primeros 36 minutos de partido, su calidad pone arriba al conjunto verdolaga Maratón.